Buenos días mis preciosuras Bueno, me he largado el pelo ¿Vale? Y me voy a poner el aceitito este que yo uso Bueno, este y otros Pero bueno, hoy toca este Este del Mercadona huele tan bien Me encanta Bueno, yo me he puesto la crema Hidratante también En la cara Y me voy a Poner un poquito de colorito, un poquito de sombra Para arreglarme yo el día Hoy me he puesto Ya está, no me pongo más Así un poquito y ya está No me pongo Hoy me he puesto este Esta mascarilla Esta de aquí Que la compré Lidl que es vegana De esta me parece que es 98% natural origen Ya ves Esta Que la estamos usando Está bastante bien Mira Es mascarilla No, debe ser Acondicionado No, mascarilla No sé A ver lo que pone aquí Español Mascarillas De papaya Natural La verdad que está bastante bien Está bastante bien Bueno Pues nada Me voy a recoger el pelo Porque ya sabéis que yo con el pelo Suelto Y ahora que me tengo que poner a cocinar No No, 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 no Yo me hago así mis Mis muñetes Para arriba Hoy no me los voy a alisar Esta semana no Si no se estropea mucho el pelo También alisándolo Y yo lo que hago Me lo hago así Veréis Y entonces me saco unos poquitos pelos Así Y parece un moñito de estos Medio desenfadados Hoy no me ha quedado muy fino Porque se me ha salido este moño de aquí Pero cuando lo tengo liso Me queda muy mono Porque queda el pelito liso Y me lo despeino un poquito el moño Y queda como un moñito así desenfadado Y a mí me gusta Como queda me gusta Como lo tengo escalado Pues salen las puntitas Y queda muy mono ¿Lo ves? Yo me lo hago así Y ahora ¿Lo ves? Así Como un plumerito Está caído muy largo Pero bueno Más o menos, ¿no? Así La pasión yo Bueno, me voy a poner Un poquito de colorete Nada, un poquito Me voy a arreglar un poquito Para verme llover Mayormente Un poquito Tiene un pelo o algo esto Sí, tiene un pelo aquí Ahí Y A ver, tengo una lavadora Hace muy bonito día Hoy Hoy sí que hace bonito día Me pongo yo un poquito más Y más mona A ver A ver Vale Y ahora pues me pinto un poquito Últimamente Últimamente me estoy pintando Con esta paleta Que hace un montón Que la tengo Que es de MOA Y me costó Pues yo creo que fue En euro 99 Pero hace Tengo ese Tengo una en negra Pero la verdad Que este color así Me lo estoy poniendo Este de aquí Este ¿Veis que lo tengo más gastadito? Pero pigmenta súper bien Esta paleta Me gusta mucho Y hace Lo tengo hace un montón Fue me parece Que de un pedido Que yo hice online Y yo me parece Que a primor He pedido dos veces online En toda mi vida O sea que yo no Suelo pedir mucho online Ahí está No es el que yo quiero Quería el otro Este Yo dos veces he pedido No os creáis Que yo he pedido Muchas veces a primor Una o dos veces Como mucho Como mucho La verdad Pero pigmenta Muy bien Esas paletas Y me he costado Ya os digo Muy baratita Ahora os enseño la negra Si paletas Yo tengo Muchísimas Pero claro Ahora con eso De que no sales mucho Y todo eso Pues la verdad No me pinto yo Mucho Pero digo Aunque sea pasar en casa Y te ves un poquito Más arreglada Pues Pues ya os digo Me pongo un poquito De sombra Un poquito de colorete Me hago la rayita del ojo Y ya os creéis que no Aunque pica el cartero Pica el cartero O algo Pues ya se va a ser un poquillo más Porque en mi casa Está todo el día picando el cartero El cartero pica dos veces ¿No? Como en la película esa Pues en mi casa Estoy aplicando el cartero Porque si no hemos pedido una cosa Hemos pedido otra Si no Llegan cosas de adisperidad Si no Otro paquete Si no El otro Si no El de Amazon Mi casa es Esto el día picando Si no es pa' una cosa Es pa' otra Bueno Pues nada ¿No veis? Un poquito de De alegría Pa' La cara Mira ¿Veis? Tengo esta Esperad Esperad Y tengo esta de aquí Que esta Mirad Esta la tengo bien gastadita Esta es lo mismo Pero en negra Pero en diferentes colores No tienen los mismos colores No tienen los mismos tonos Mirad como la tengo Primero hago unos tonos Que los tengo rotos Mirad Este está roto Pero este mirad Este está gastadito Gastadito No Este Y este de aquí Estos dos de aquí Están súper gastados A mí los tonos así Marroncitos A mí me gustan mucho Y ya os digo Me parece que me costó Es un euro Noventa y nueve Yo creo que me costó eso Estoy limpiando el polvo De mi cuarto Pero me he quedado a medias Porque tenía La mascarilla puesta Porque yo me la dejo A lo mejor una horita O dos horitas La mascarilla Que vaya haciendo su función Y luego ya me lo Me la quito Yo siempre Siempre La mascarilla Es acondicionador o mascarilla Yo siempre me la dejo Que actúe un rato largo Una hora Dos horas Y Y la verdad Es que me gusta mucho Porque así te queda el pelo Que me tenía yo Que haber teñido Pero es que de verdad Todo el día Todo el día Con el pelo Me tengo que comprar Lo que os dije Me estoy haciendo la La rayita Y ahora os voy a enseñar Una cosa Que me tengo que comprar Eso que es En spray Para las canas Así no me tiño tanto Porque es que de verdad A mi me desespera O me compraré En el spray O me compraré El otro Que tiene Como si fuera Un 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 pubillón De esos Como si fuera Rimmel Porque si yo creo Que es más preciso Es más preciso Y entonces Va muchísimo mejor Os dejo un momentito Y ahora vuelvo Y mirad Mirad lo que me han regalado Precioso Me encanta A mí que estas tonteritas Me encantan mucho Mirad Es mi inicial Que yo lo tenía ya En el carrito de Aliexpress Pero estos son de Shein Y mirad Mi inicial La Preciosos En plata Me encantan Bueno en plata Con los plata Me encantan Me encantan Pues nada Me las voy a poner Los voy a serenar hoy A ver como quedan Y me voy a poner Un poquito de Rimmel Ahora Mirad que bonitos Que son Me gustan Me gustan Me gustan Mucho 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 Vale Vale Pues ya está Esto Y lo que yo suelo hacer Cuando me pongo Pendientes dorados Me pongo el de aquí En el lateral Pendientes plateados O sea no Cuando me los pongo plateados Me pongo todos plateados Y cuando me los pongo dorados Me pongo los de aquí también Plateados Depende como lleve yo Anda Y aquí falta un pendiente Bueno Me he puesto uno Después buscar el otro Que no sé dónde está Tengo aquí unos pocos Pero no No son estos Bueno Los dejo aquí Me pongo uno ahora De momento Me voy a poner el otro Más de abajo Esperarse A ver Si se acaba Ahora Me he puesto este aquí Esto ya lo tiro Ah y también me regalaron esto Estos son pastillitas Vienen 30 piezas Son de estas pastillas Que Voy a abrir para que la vean Bueno ya lo viste Son Mascarillas Sabéis ¿no? Estas que se meten en Pues Lo acabamos Son pastillitas Estas deben ser negras ¿Vale? Esto lo metes tú Por ejemplo Si te pones Te haces tu propia mascarilla Tú te pones aceite de oliva Te pones un poquito De aceite de argán Te pones crema hidratante De cara Te pones Pues un poquito de todo La metes la mascarilla Y la mascarilla Se abre Entonces te lo pones en la cara ¿Vale? Son que tus propias mascarillas Y estas valen Miren 30 Estas las venden en muchos sitios Estas las venden en muchos sitios Bueno Pues esto Y me iba yo a poner un poquito de rímel De cualquier uno Este mismo Este Hay uno que sale en tiktok Un Que se ha hecho muy famoso Un rímel Pero Pica un poco ¿Eh? 11 euros vale el rímel Pero dice que te alarga las pestañas Que te Que te las pone como más Como si tuvieran más Vamos Pero Lo venden en Primor En Drone Y bueno En todo Es de Maybelline Es un Tiene el packaging rosa Es muy bonito el packaging Pero Preciosuras Vale 11 euros ¿Eh? Vale 11 euros Eso No sé yo Me voy a poner un poquito De rímel Que no voy a salir yo a la calle Y así no me No me molesta A ver Me estáis pidiendo ¿No? Ya yo Este es el número Que me dio mi hija Yo tengo Tengo un montón ahí Porque mi hija No le Los compra No le gustan Me los da a mí Y yo aquí Os digo Me pongo muy poco Me pongo muy poco Muy poco rímel Pero A ver Este no sé Pero este me parece Que es de Essence No tengo ni idea Yo diría Cuando no Le hacen mucho chiste Dice Te los dejo ahí Y bueno Pues déjalos ahí Ya me los iré poniendo yo Yo me los pondré yo Y tengo Un montón Ahora os enseño Ahora os enseño Bueno Esta no voy a poner más Si no Mirad Tengo este No sé si lo compré En ese Ahí Yo no sé Bueno Este Luego tiene este otro Que este se lo compró Un Kiko Y no le gusta O no le gusta O tiene dos Y por eso me dio uno Este que lo compramos Es de Maybelline Me parece Es de Maybelline Sí Y este es muy bueno Este sí que es bueno Este a mí me gusta muchísimo Pero este ya un poquito gastado ¿Ves? Este me gusta mucho Este no costó caro Este me gusta a mí mucho Este Luego tengo este Que es de Oriflén Que tienen seis más años Que yo Tiene el túpillo Nésticas Pero bueno Yo los dejo ahí Cualquier momento Clici Clici Este también es de Oriflén Estos son míos Estos son míos Pero estos ya deben Están secos yo creo Pero bueno Yo los tengo ahí En un momento dado Y luego por último Tengo este Que este es de Yo no sé qué marca Que tal Y no sé, no lo querría Yo qué sé, no les gusta O está seco, qué sé yo Vale, yo qué sé Yo los tengo ahí Este por ejemplo se ha caído bien Porque me he puesto las pestañitas bien Cuando los vea ya que están muy mal Pues los tiro Y a la precesura lo que iba a hacer ahora Si lo encuentro Va Voy a pasarme un poquito De la plancha en el flequillo Vale Esto ya lo voy a retirar ¿Veis? Con ese peine me peino yo Este después, nunca cepillo Por lo menos yo no uso Yo no uso cepillo A mí no, se me rompe mucho el pelo el cepillo Rompe mucho el pelo Y no, eso no conviene Bueno, pues ya está Precesuras Hoy he empezado blocantes Y no son ni las doce hoy Pero como me tenía que arreglar Digo, bueno, pues me meto aquí Y me arreglo con vosotras Y vosotros Me pongo toda pecha Un poquito pecha Un poquito pecha Porque os va a gustar Es de productos terminados A ver si me pongo aquí Bueno, pues de productos terminados Yo creo que... Ay, no puedo Espera Es cada vez peor Voy a marear Bueno, pues así Pues de productos terminados Precioso O sea, que ir a mirarlo Porque está a puntito A puntito A puntito De subirse Y yo estaba aquí Zeta viendo la tele Estaba metida en el grupo De... De punto O sea, de... Es que me gustaría poneros aquí Para poder A ver Dios mío Qué difícil Queda torcido Esto no, no, no Esto no va bien Vamos a ver cómo sube mucho Dios, santo Ah, ese Tengo torcida Pero así Bueno, pues estaba mirando yo El... Ya pongo así más torcida El grupo este de... De... Ya lo diré De... 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 Punto de diamante Del grupo este de Facebook Mirad qué cuadros Estoy flipando Los cuadros que hay Son preciosos Preciosos Hay uno que me ha dejado enamorada Y por lo que vengo A pensar Y por lo que han dicho aquí Se ve que en Teddy También venden Eh... Puntos de... Cuadros de este tipo, eh Venden cuadros de este tipo O sea, que no hace falta Que lo quedamos al Express Y no queremos Lo podemos pedir también en el... O sea, podemos ir a Teddy Y lo miramos en Teddy Porque hay una chica Que saca una mariposa Ah, no sé si la encontraré Y ponía que la ha encontrado en Teddy Y digo, anda, mira Claro que Teddy Es una cosa de manualidades Es una tienda de manualidades Y ahí se puede encontrar cualquier cosa No, yo creo que está más para acá Pues ponía ella Que la había comprado en Teddy Y digo, anda, mira Pues mira Aquí Lo veis, pone He visto muchas obras de arte por aquí Porque es que de verdad Maravillas, eh Pues he encontrado un pequeño en Teddy Mirad Este azul De la mariposa en Teddy O sea que si Alguna de vos tapáis a Teddy Y queréis hacerlo Y no queréis No queréis pedirlo al Express Pues mira, lo entendéis Porque a lo mejor si lo encontráis Y el que he visto Que es una pasada Que me ha encantado A ver si lo encuentro Porque es una verdadera pasada Mira, este me encanta Este de aquí me encanta Mirad Este No me digáis que no es bonito Es de la película esta de Hot UQ O Dios, como se llama Ese es precioso Y este de aquí A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Uy, los rieles Madre mía Madre mía Madre mía Mira, este por ejemplo También es precioso Pero para mí Punto de ver es un poco oscuro A ver si lo veo Si lo he encontrado por aquí Y yo me he quedado Que me he quedado Maravillada Y ponían hasta el enlace De la tienda Que la han comprado Que es en Aliexpress Pero veis A ver si lo encuentro Ah, si no Esperad No sé dónde lo he encontrado Mira esto Pero esperad que lo tengo aquí Esperad Ya veréis Este Mirad Mirad que bonito Este Y que brillo tiene Es una pasada El brillo que tiene Precioso Precioso Bueno, pues nada Digo, les voy a anunciar Bueno, ya lo veréis mañana Seguro Ya lo habréis visto mañana Que Tenéis Vídeo en el otro canal A ver Lo veréis hoy Supongo Hoy pega un sol ahí Parece que vaya a llover Mirad que nubes hace Bueno, es que de hecho Mañana y pasado va a llover Ah, con la luz no sé Pero mirad Hace unas nubes Como si fuera a llover Muy mal Este tiempo está muy mal Bueno, me voy a tomar el café ¿Qué taza cojo hoy? ¿Qué taza cojo hoy? ¿Qué pelo ché? Llevo unos pelos yo Yo de verdad Que no es normal lo mío ¿Qué taza cojo hoy? Ahí está Ahí está Ahí está Me encanta Me encanta Bueno Esta voy a coger Sí, me voy a hacer un café Porque son las Cinco y media Alguien me preguntaba Si es que yo me quedé acordando De las cositas Según Van pasando los días Que había sido de mi jarrita De la que ponía la leche La tengo ahí guardada La tengo guardada Ahora ya mismo la voy a sacar Y la voy a volver a poner Un día la lave y la guardé Pero la tengo ahí La voy a sacar Y la voy a poner ya Me encanta Esa jarrita Esa jarrita a mí me gusta muchísimo Porque hace un efecto La leche La tengo aquí Mirad Ahora la enseño La cucha Está ahí atrás Ya veréis Es que hace un efecto La leche La lavé La lavé La dejé bien limpita Y la tengo aquí ¿Veis la jarrita? No que se me haya roto Ni nada Está aquí Esa me la compré yo en Teddy Y me encanta No, perdón Me la regaló mi hermana Porque a mí me gustaba Y mi hermana me la regaló Me la regaló ella Me regaló una a mí Y yo también a mi hermana pequeña Mirad A ver Yo echo la leche aquí Mirad Es que queda un efecto la leche La verdad es que a mí me encanta Pero un día la guardé No sé por qué Cogí y la guardé Y ahora Pues nada La volvemos a poner aquí En uso Mirad Se abre por aquí Y yo luego Cuando lo que hago Cuando se acaba La lavo Porque si no La leche se puede agriar Se puede agriar la leche Entonces yo la lavo La limpio bien La dejo ahí escurriendo Y luego le vuelvo a poner Otro cartón de leche Eso es lo que hago yo Cuando Pero la jarrita A ver Yo la encuentro monísima Una lecherita monísima Me encanta Mirad Voy a poner aquí Para que veáis Con el mago café Pues mirad la taza No me digáis que es muy bonita Esa taza Yo que De esta y la otra taza Estoy enamorada Me encantan Me encantan Con sus bombones Mirad Sus bomboncitos Aquí una magdalena No sé Me hacen bombones Buenísima Me encanta Espera un momento Que me lo voy a quitar De aquí Y ya nos vamos Para allá Bueno para allá Para aquí Los pongo aquí Mira Con quiero enseñar una cosa ¿Veis ese panda ahí? Lo venden en Mercadona Y vienen cuadraditos Vienen cuatro Y están buenísimos Os los recomiendo muchísimo Están riquísimos Riquísimos de verdad ¿Veis? Yo pongo esto Y ahora lo que voy a hacer Es que me voy a A comer un poquito De bizcocho Y yo me tomo mi café ¡Ay! Que gusto me da Me tomar mi café Por la tarde De verdad que me encanta Me encanta Me encanta Y con su espumita Mira la espumita que hace Me encanta Y me como yo Mi cachito de bizcocho ¡Ay! Que alegría más grande Que alegría más grande Ese luego por la noche Pues lo cenamos Lo he dejado ahí Y luego por la noche Mirad No sé si Ahora Por la noche se cena Bueno pues preciosuras Con esta maravilla Que no me he puesto Ningún platito Ni nada Así lo dejamos Preciosuras Bueno Pues dije el otro día Que os iba Es que esto está torcido Y se caerá Ya veréis Que iba Ahora Que iba A saludaros Vale Y entonces Pues vamos a hacer Pues voy a saludaros Vamos a empezar Por el vídeo De ayer Sí de ayer ¿Esto qué le pasa? Esto está más loco A ver Son ya casi las nueve Y vamos a empezar Por el vídeo De ayer Vale Esperad un momento Vale Mirad Elba Rojas Sí Mando un besito Para todas Y para todos ¿Vale? A ver Uff Y hasta ahora Es que ya no Xana Luna Luisa Saez Rodríguez Juana López María Fonseca Wanda Carrasquillo María Teresa Parga María Leonor Gascon Gascon Me parece derecho bien Sí Monserrat L Lolita Wall Besito para todas ¿Eh? Para todos Fernando Luengo Marcos Fermina Gómez Pacheco Iván García Maripaz Hernández Laura Villacorta Paquita Cobos González Y Alberto Lobato Vale Este es el primer vídeo Vamos a ir al Al de antes de ayer Y así La gente que no haya salido en uno Pues Lo saludo en el otro Vale Ahora este Chelo Tortajada Vale Mari Carmen Sandra Sandrita El Rincón de Ana Elena Álvarez Mar Bernardes A ver un momento Mar Bernardes A ver, a ver, a ver Mari Barriga María José Molina Villegas Fermina Gómez Pacheco Laura Balboa María Leonor Cascón Raquel García Belén G Nieves Díaz Peña Manuela López Rodríguez Paquita Cobos González Vale A ver un momento Que vamos al Voy a hacer un tercero Y así Es que ha habido gente Que me quería Y me decía Ana, saluda, saluda Ay no Lo he hecho mal yo Ahora Olga Paricio Blanche Me parece que lo digo bien María Elena Herrero Mi Hilda Bella Madurita Sin color Liliana Montezuma Marisabel Quintero Quintero María Leonor Gascón María José Molina Villegas Me parece que lo he dicho Paqui Santos Molina Inma Gómez Hidalgo Loli Martínez Manuela López Rodríguez Belén G Ana Carmen Blanco Fermina Gámez Pacheco Vale Pues aquí nos quedamos Porque sí que me lo había dicho Muchas chicas que saludar Y muchos chicos que saludaran Que hacía mucho tiempo Que no saludaba Hoy me ha hablado La chica que compró El bolso de estrella Me ha hablado ahora En este vídeo Me parece que ha sido Sí Ana me llegó El bolso precioso Me encanta Muchísimas gracias Por el regalito Besitos y muchas gracias A ti preciosa Ella es Luisa Saez A todas ya Que yo sé Menos a una chica Le ha llegado el pedido O sea ya estoy yo Contenta porque les ha llegado A todas Menos a una chica Que vive aquí en Barcelona Que esa chica Todavía no ha llegado Pero vamos Que yo creo que Próximamente le llegará Yo creo que mañana Ya le llega O sea que nada Para que veáis Que los pedidos Van llegando Van llegando Van llegando Así que es verdad Que cuando fui yo Al ¿Cómo se llama esto? Al A correos Pues me comentaron Que había Que como estaba Lo de las elecciones Pues entonces A lo mejor Tardaban un poco más Pero bueno Están llegando Bastante bien Yo pensé que iban A tardar muchísimo más Y no La verdad es que Están llegando Bastante bien O sea que de momento Nada más que quedó La chica Por llegar su pedido Todo lo demás Ya ha llegado Los pedidos A los destinaciones Y nada Preciosuras Que me voy a ir A hacer la cena Uy Tengo un sueño Pero ir a la isla De las tentaciones Y la quiero ver El debate No me gusta mucho Pero luego lo que es La isla De las tentaciones Y se me hace gracia Verlo Que estaba yo mirando Y digo ¿Qué tengo yo rojo? Ahí es un pañuelo Pañuelo Como ahora llevo Una mochilita roja Pues me pongo El pañuelo rojo La verdad es que sí Y nada Esta tarde estoy viendo Una de cosas En el Facebook De Teddy Madre mía De cosas que están sacando Pero muchísimas cosas Hacía tiempo Aunque yo no me daba Tanta cuenta O O no sé Pero la verdad Es que muchísimas cosas Es una pasada Y cosas Yo hace muchísimo Que no voy Hace muchísimo Que no voy Al Teddy Pues ya Desde Navidad Ya no volví más Y todavía me quedaron Por comprar las luces Aquellas que os dije De corazón De madera Que eran tan bonitas Para el recibidor Que las compraré En Aliexpress Sí En Aliexpress Las venden O sea Que las compraré ahí Y Y ya está Las compro ahí Porque no En otro sitio No No las encontré En el Teddy No las encontré Entonces nada Pues nada Precesuras Espero que Que estéis muy bien Y nada Que yo me voy a A ver si hago la cena Que estaba viendo ahí A ver si hago la cena Y Uy Esto está sin batería Jojo Esto está sin batería Le voy a poner la batería Inmediatamente A ponerlo Por si no No me pone Y despedirlo Luego más tarde O sea que Pues nada No sé si os lo he dicho Que hemos hecho un pedido a primor Ya mismo llegará No sé cuándo llegará No creo que mañana llegue No, no, no Pues lo hemos hecho este mediodía No creo que llegue hasta mañana Pero en cuantito llegue Os lo subo a Un videíto Y os lo subo al otro canal O sea que estar pendiente Yo hace muchísimo tiempo Que no hago pedidos a primor Desde la cuarentena Que no he hecho pedidos a primor Pero como no se puede ir Pues digo Bueno pues pedimos unas cositas Que nos hacían falta Y Y nada Precesuras Que os voy a dejar Que son ya las 9 menos 10 Y Que me voy a poner Voy a subir Lo que voy a hacer Es que voy a subir el vídeo Ahora que estoy aquí sentada Voy a subir el vídeo Ya lo tengo ya Es súper corto el vídeo A ver cuánto dura 17 minutos Súper corto Pero súper corto De verdad Vale A ver un momento Aquí Vale Lo subo ya No Yo quería hacer otra cosa Aquí Y ya lo tengo En el momento Que decida subirlo Que sobran Sobre las 10 O así Pues entonces Ya lo Ya nada más Que es ponerle el título Y ya está Porque si no Luego estás Espera 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 Para que se suba el vídeo Y tarda un montón Y de esta manera Ya lo dejo ahí Cuando te haga subir Es plim Se sube Y listo Lo pongo en privado Y sobre las 10 De la noche Lo subo Y ya está Pues nada Voy a dejar Voy a poner la cámara A cargar Porque está sequita De batería Sequita 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 Y luego ya nos vemos Es tardísimo Son las dos Porque me puse a ver La isla de las tentaciones Y ya sabéis lo que pasa ¿No? Pues nada Que me voy a desmaquillar Que no me he desmaquillado siquiera Con la bendita isla Con la bendita isla Que está súper intrigante Bueno Que me voy a desmaquillar Hoy me he querido Yo me tenía que desmaquillar Con Con otro producto Pero no está aquí No sé dónde está Bueno, de acuerdo Hoy llevo rímel Que os acordáis que me puse rímel Por la mañana Y madre mía Y mañana yo no me voy a levantar Cuando me acuesto tan tarde Después por la mañana Me cuesta muchísimo levantarme Y digo Madre mía La hora que yo voy a acabar el vídeo Horroroso 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 Hay que esto Hay uno Uno que tienen como aceitito Y van mejor para sacarse el rímel Pero no sé dónde está Me parece a lo mejor está aquí Es que no sé No sé dónde está Bueno, da igual Ya tampoco tenía tanto rímel Bueno, preciosuras Que mañana es viernes Espero que paséis un bonito fin de semana Que disfrutéis muchísimo Como siempre digo Dentro de lo posible A ver si tengo un rímel Es que tengo uno que tiene Que es bifásico De esos que tiene como aceite Y van súper bien Y nos gustan mucho Pero No sé dónde está Bueno, pues así Hace bien La casa así un poquito Tampoco lleva ahí tanto Tanto rímel Bueno, pues nada Espero que lo paséis bien el fin de semana Que disfrutéis Y nada No sé si mañana grabaré O no grabaré Pero Si grabo nada Me veréis El sábado ¿Sábado? Sí Ya veremos a ver Preciosuras No lo sé No sé cómo se me va a presentar Mi fin de semana Entonces no lo sé ¿Vale? Bueno, aquí dejamos el blog Muchos besitos para todas Y para todos Y nos vemos en el blog de mañana O pasado Chao Y nos vemos en el blog de mañana Y nos vemos en el blog de mañana Y nos vemos en el blog de mañana